Hoy vamos a entender qué es el nivel de calidad en Google Ads. En el video anterior entendimos que Google pagando pone empresas con resultados de búsqueda en la posición 1, 2, 3 y 4 de pago y también abajo. Y entendimos que la posición dependía de dos valores, de la disposición a pagar y del famoso nivel de calidad. ¿Qué es el nivel de calidad? Este es el secreto de Google. Antes de explicarte, quiero recordar cuál es la misión de Google, qué vino a hacer Google al mundo. Google vino a ordenar la información disponible en Internet y a devolverla o a entregarla de manera gratuita y relevante para las personas. Cuando hablo de relevante, yo creo que ni tú ni yo volveríamos a Google si nos da resultados que nos solucionen nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros retos. Por eso Google cuida también mucho la experiencia de las personas a través de los anuncios. Un anuncio no puede llevar a un contenido basura. Un anuncio tiene que responder a las dudas de las personas. El contenido que encuentro al hacer clic tiene que responder también a lo que la persona necesita. Y todo esto está resumido en el Quality Score o nivel de calidad, que tiene varios parámetros. Este nivel, que suele ir de 0 a 10, tiene entre otros los siguientes valores. Lo primero es la calidad de la página de destino. Y cuando hablo de calidad, es qué tanto esa página de destino responde a la pregunta que puso la persona en Google. Si yo busqué zapatos y aterrizo en una landing page o en un sitio de medias, no estoy respondiendo a la pregunta que tenía. Si yo busqué cómo solucionar X problema y en la landing page me resuelven Y problema, la calidad de la página de destino no está bien. Fuera de eso, si la página de destino se demora más de 3 segundos en cargar, o no es responsiva, o tiene un montón de falencias que ya vimos en videos anteriores, esas páginas de destino van a tener baja calidad. Entonces, dos conceptos claves aquí. El contenido, que ya lo vimos más atrás, y las habilidades técnicas, capacidades técnicas de tu web. O sea, que sea rápida, que sea segura, que sea ajustable o responsiva. Todo esto que ya hemos visto, le suma el nivel de calidad por página de destino. Google también tiene algo que se llama el CTR histórico. Un breve recordad y ya vimos este concepto sobre el CTR, es el click-through rate o por cuántas búsquedas hace la gente y cuántos clics recibo yo. Si 100 personas buscaron algo y yo tengo 10 clics, mi CTR es 10%. Si Google se da cuenta que mostrando tus anuncios, cada que los muestra, la gente los ve muy relevantes y hace click ahí, porque finalmente hacemos click en lo que nos parece relevante, este valor le va a dar nivel de calidad a tu anuncio. Entonces, esto depende mucho, sobre todo, de los textos y cómo tú escribas y cómo redactes los anuncios y las descripciones. Y de los títulos, muy importante para que el CTR aumente, porque la gente hace click cuando ve un microcontenido o unas descripciones muy cortas. También, Google evalúa la conexión entre el término de búsqueda, el anuncio y la página de aterrizaje. Y una evaluación que hace él es a través de las palabras clave. Supongamos, alguien buscó comprar zapatos en Medellín, el anuncio dentro del texto dice, comprar zapatos en Medellín, aquí. Y luego en la página de aterrizaje, dice, compra zapatos en Medellín, aquí. Hay una conexión absoluta entre términos de búsqueda, el anuncio, los textos del anuncio y la página de aterrizaje. Esta conexión también da más nivel de calidad. La geografía. Si tú estás poniendo anuncios y tú prestas servicios en otras ciudades o a lo mejor no estás en esa ciudad, Google también va a evaluar tu capacidad o qué tan cerca estás del sitio. ¿Cómo sabes tú Google? Con herramientas que ya hemos visto anteriormente, como Google Mi Negocio. Entonces, también la geografía es importante hacerle saber a Google que yo sí presto servicios en esa latitud y que también en la web esté manifiesto, que diga, prestamos servicios en Panamá si usted va a mostrar pauta en Panamá. Y finalmente, la relevancia del anuncio tiene que ver, entre otras cosas, con qué tan bonito está el anuncio, que se cumplan ciertos parámetros que veremos en el próximo video. Por ejemplo, que en los títulos las palabras tengan todas inicio mayúscula, que la descripción responda a las preguntas de las personas, que tenga algo que se llama enlaces de sitio, que les mostraré en el próximo video, que si tienes ubicaciones físicas, incluya la ubicación física, que tenga extensiones de teléfono, o sea, que le muestre a uno el teléfono ahí de la empresa y que incluso si está en dispositivos móviles, este teléfono se convierte en un botón que uno hace clic y te permite llamar directamente desde Google, que tenga algo que se llama extractos de sitio. Extractos de sitio es pequeñas frases que pueden ayudar a las personas a entender que tu anuncio es relevante, que tenga servicios, que tenga precios. Uno puede incluir en anuncios de Google precios de los productos, fundamental. Todo ese tipo de partes que le podemos poner a un anuncio aumentan la relevancia del mismo y por lo tanto hace que el nivel de calidad aumente. La siguiente pregunta que creo que te estás haciendo es, bueno, ¿y cuánta calidad da esto? ¿o cuánta calidad da este? ¿o cuánta calidad da este? Es muy complejo decirlo. No existe una respuesta porque esto es parte del secreto de Google. Esto es el famoso algoritmo de Google. Todo eso entra a una coctelera. Google le hace así y entrega un resultado de 0 a 10. Uno sí puede saber qué tanta calidad tiene un anuncio nuestro versus una palabra clave. Pero no podemos saber, por ejemplo, cuánta calidad aporta la conexión término de búsqueda, anuncio, página de aterrizaje, cuánto aporta el CTDR histórico. Eso no se puede saber. Es parte del secreto de Google. Entonces ya conoces los frentes en los cuales hay que trabajar para que el nivel de calidad aumente. Recuerda, niveles de calidad altos significan costos de clic más bajos. Revisa el video anterior si quieres repasar el asunto. Si mejoramos esto, la publicidad vale menos y por lo tanto obtendremos mejores resultados.